Bienvenidos a este nuevo tutorial En este nuevo tutorial vamos a ver las variables globales Que estas variables son totalmente diferentes a las variables locales y a las variables distancia Es decir, estas variables globales van a estar durante todo el juego Es decir, hasta que finalice el juego o lo cierre Estas variables se van a eliminar o destruir o borrar Estas variables globales, si se ven afectadas Todas las distancias que contengan esta variable global se van a ver afectadas Ejemplo, vamos a crear un nuevo sprite Vamos a llamarlo SPR jugador Le dejamos este tamaño, le vamos a editar imagen El color, el que usted desea esta paleta de colores Eso que se llama el balde de pintura, listo Ahora procedemos a diseñar medios por ahí Listo Esto sería este tipo de eventos Ahora vamos a crear un objeto Ahora vamos a crear un objeto Listo Vamos a crear otro objeto Vamos a llamarlo OVJ General Listo Este objeto va a contener la variable global La vamos a inicializar Un ejemplo Le digamos global.vida Criamos nuestra variable Listo Listo ¿Cómo sabemos que es una variable global? Por esto Esto es un estándar de GameMaker Studio O sea, la DGML Primero tenemos que ir a parar el global Después, punto Y el nombre nuestra variable Y le asignamos un valor En este caso va a ser 100 O inicializamos en 0 Si lo desean Listo Vamos a duplicar este evento Entonces, si es un mat Command D C en Windows Control D Listo Como que todos Listo Tenemos nuestro objeto Tab1 Como ya tenemos inicial la variable Acá No es necesario Inicializarla acá Le damos rato El mismo elemento izquierdo Pulsado O sea, cuando pulse el lado izquierdo Sobre el sujeto ¿Qué es lo que va a pasar? Escribimos la palabra clave Que es global Punto Ya no aparece una variable global La línea indica que es una variable global Va a ser Vamos a quitarle 10 O sea, es decir A esa variable le va a restar Menos Le va a restar 10 A la vida Es decir Si yo le doy click A eso sí Le va a quitar 10 Es decir Va a quedar 90 Si sucesivamente Listo Copiamos esto mismo Lo seleccionamos Lo seleccionamos Lo copiamos Vamos al objeto 2 Le vamos a añadir El evento Perdón El evento Vamos a cambiar el evento Retón izquierdo Pulsado Y le va a restar 10 vías Listo Vamos a añadir el evento Dibujar Pero es ahí Finalizar el dibujar Entonces Borramos todo eso Tenemos Dibujan La vida Entonces Around Entonces Sobre el objeto En la coordenada X va a ser Y en la coordenada Y va a ser Menos 20 Entonces va a dibujar Aquí Dibujamos vida Cerramos comillas Más Esto lo que hace Swing Es convertir Ese valor Numérico A una cadena de texto Le ponemos Global Como llama La variable Punto Vida Listo Copiamos eso mismo Vamos aquí A añadir el evento Vamos a dibujar Y finalizar Dibujar Listo Vamos a nuestro Arrasalas Run Arrastramos nuestros dos objetos Es J1 y J2 Arrastramos nuestro objeto Control General Es importante Que esté Dentro Del objeto Instancias Listo Compilamos nuestro Programa Listo Son dos instancias Son totalmente independientes Cuál es la diferencia Entre una de hablables De instancias Una variable global Es decir Ven acá En este caso Si vieron En el video anterior Cuando yo le da click Para los puntos Cada uno Se le sumaba Independientemente Pero una variable global Va a afectar Todas las instancias Que contengan Esa variable Es decir Si yo le clic en esta También se va a afectar Esta Y es sucesivamente Si tengo otro objeto Se va a otra instancia Será afectado igual Lo pueden observar Listo amigos Eso es todo Por el día de hoy Los invito a que se suscriban A mi canal A que me sigan En redes sociales Para seguir creando Contenido más Como estos Espero que les haya gustado El video Cualquier duda Pueden comentar Si hacían Un pequeño Mini tutorial En algo específico También lo pueden escribir Bueno Muchísimas gracias Eso es todo por hoy Y espero que vean Todo el contenido Del canal Muchísimas gracias Gracias